...representativo del 108 Batallón de Infantería, inmediatamente acompañado por el comandante en la columna de desfile con su respectivo grupo de comando y su equipo de transmisión. Tenemos también frente a nosotros un personal de gran coordinador que lleva un avistamiento especializado y a continuación de una fracción de elementos armados con la metrador Amiri Luis. Es una arma potente, incapaz de desencargar grandes cantidades de monumentos de fuego. A continuación de una sección de fusileros de infantería. La infantería es el arma de combate a pie. Es el arma de los ejércitos que es la combinación del bando para todas sus actividades. Esto se llama pista a la derecha. A continuación, inmediatamente viene el contingente motorizado en los vehículos versátiles y las camionetas que tienen debidamente arqueadas con las traidoras MK-19. Son armas de gran volumen de fuego. Este tipo de vehículos actualmente están empeñados en diferentes actividades para contribuir a la seguridad pública o ayudando con las diferentes autoridades civiles a fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía a todo lo largo y ancho del país. En esta ocasión, el 108 Batallón de Infantería está siendo acto de presencia frente a la sociedad morenense y en especial a la sociedad del municipio de Cochutla. El 108 Batallón de Infantería es una actividad que fue criada en el primero de abril del año 2015 con sus instalaciones en el premio conocido como lagartos en este municipio de Cochutla. A continuación, vemos las ametradoras Beniní. También son armas que pueden desarrollar un potente volumen de fuego. A continuación, vienen unos vehículos todoterrenos, conocidos comúnmente como vehículos KUM. En estos vehículos van emplazados un arma colectiva conocida como un mortero calibre 60 milímetros. Este tipo de armamento puede efectuar sus disparos a una distancia de 1.800 metros. Y por seguridad, las municiones que emplean deben de caer mínimo a una distancia de seguridad de 90 metros sobre las tropas amigas, a fin de garantizar la seguridad. El arma de infantería es un arma en donde el personal que la integra es seleccionado física, mental y psicológicamente de una mejor manera a fin de obtener los mejores soldados. Ya que este tipo de personal sufre en toda su intensidad el desgaste debido a que debe usar todo medio de transporte y debe, en caso necesario, abandonar sus vehículos. Para continuar cumpliendo con su misión. Por primera vez también tenemos con ustedes al personal del Servicio Militar Nacional. Son jóvenes del municipio de Coquita y de los municipios vecinos de Amacuzal, Fuente de Isla, y aquí tenemos un fuerte aplauso para este personal de jóvenes que están cumpliendo con su obligación militar como es el Servicio Militar Nacional en Coquitado. Esta es la primera generación de jóvenes que cumplen con esta actividad en este municipio y que en este año obtendrá su trastilla librada. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 La tercera edad, con su entusiasmo, siempre. Gracias por participar en este desfile conmemorativo. Tenemos a la vista a la Escuela Primaria Federal General Pedro Amaro Álvarez de la Comunidad de Panchimalco. Comparadores de la Comunidad de nuestro Depanso del Depanso. Esta escuela primaria de Panchimalco pertenece al programa de escuelas de tiempo completo con seis docentes, una profesora de inglés, un profesor de educación física, asistentes de servicio y un área para atención a alumnos con características especiales. Su plan de trabajo, la Escuela General Pedro Amaro Álvarez de Panchimalco observa puntualmente el cuidado al medio ambiente con expulsiones de murales para su participación en la marcha contra el calentamiento global. Fue remodelada en 1997 y al momento de su fundación llevó el nombre de la Unión de Ejidatarios. Gracias por su participación en este desfile. La Escuela Primaria Venustiano Carranza es una más de las instituciones educativas que prestan sus valiosos servicios a la comunidad jojutlense en la cabecera municipal. Reiteramos que de 1981 a 1982 se creó en esta escuela el turno vespertino. La mayoría de nuestros planteles en los diversos grados de educación en los diversos grados de educación. La Escuela Primaria Urbana Federal de Tiempo Completo 10 de Abril funciona con un horario de 8 a 14, 30 horas. Cumple 8 años como escuela de tiempo completo, atendiendo a 376 alumnos, de los cuales 187 son niños y 189 niñas. La dirección está a cargo de la profesora Gabriela Gómez Castillo, auxiliada por 12 maestros frente al grupo, dos maestros de educación física, un maestro de educación artística, personal de la Unidad para Atención, alumnos con alumnos con requerimientos especiales en psicología, comunicación y apoyo pedagógico, dos maestros de inglés y un aula destinada para capacitación en computación. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de los padres de familia de esta comunidad de Jujutla, la escuela Emiliano Zapata, la colonia Emiliano Zapata donde funciona la escuela Emiliano Zapata.